Me dijiste yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego Pero nadie, nadie pudo amarte como yo Amor no vuelvas Amor a dar nada para mí Amor, excusas, tondas para amarte Porque no puedo imaginarme Tan solo un día sin saber en dónde hallarte Cada vez que tú te pierdes yo me vuelvo noche Hoy no puedo hacer las cosas más sencillas Cada vez que tú te das los días se me vuelven largos Y las noches pesadillas Solamente vivo del recuerdo cuando tú Me dijiste, yo te quiero Y la noche fue testigo de nuestra pasión Caminamos sobre el fuego Pero nadie, nadie pudo amarte como yo 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 Amén